Los complejos son comportamientos que pueden llegar a afectar a cualquier persona, dependiendo de algunos factores detonantes que pueden dañar indiscutiblemente el diario vivir de cualquier individuo, y más si no se lo controla a tiempo, puede desencadenar en problemas serios, inclusive en el suicidio. Por tal motivo nos apersonamos a consultar a un profesional para preguntarle en qué consiste este problema. A ver, los complejos que habitualmente la gente los maneja con ese término, hacen referencia a ciertas creencias que tiene una persona sobre sí misma. Estas creencias hacen luego que se modifique su estado anímico, es decir, lo que sienten, y luego que se modifique también sus conductas. Entonces, el más habitual suele ser, la gente maneja de manera muy habitual el llamado complejo de inferioridad, es yo me creo inferior. Sin embargo, existen diversas personas, quienes pueden llegar a adquirir este comportamiento, que sin duda alguna hace un daño mayúsculo a nuestra sociedad. Lo que pasa es que se den varones y se den mujeres, pero las intensidades son diferentes a partir del procesamiento distinto de la información. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la base de su imagen, llamemos de la imagen de ellas, está relacionada con su estructura física. En caso del varón, no está tanto ligada a esto, sino está más ligada a la habilidad, si podríamos llamarla, la utilidad que pueda darse. No obstante, aquí en Hora 23 le damos algunos consejos que le servirán para darse cuenta cuáles son las causas o los detonantes que pueden provocar este comportamiento y los consejos que usted debe tomar en cuenta para estar alerta y tener cuidado. A ver, lo primero que se debiera hacer es con los padres de familia y en términos de prevención, para no tener este tipo de dificultades, es que se trabaje con los chicos, se muestre a los hijos una aceptación. Es decir, tú eres como eres y te aceptamos como tal, abstrayendo que tengas el color de cabello así o el tipo de cabello así o la estatura, te aceptamos. Lo fundamental para evitar los complejos es la aceptación.